César Con alegría Con entusiasmo Con corazón Suraz La camiseta De arriba alianza Alianza corazón César El Perú quiero Vibrar de corazón Sabe Que le has montado Muchos triunfos Con el valor Sabe Que le has montado Con muchos triunfos En el valor En la tribuna de Virgen Incha Con tus ganas De tiro libre O de voz no Es un poeta En coro grita Arriba al cuento Mete otro gol Es un poeta Arriba al cuento Mete otro gol Arriba al cuento Mete otro gol En coro grita Arriba al cuento Mete otro gol Es un poeta En coro grita Arriba al cuento Mete otro gol En coro grita En coro grita En coro grita En coro grita